Chiapas es un estado que está a la altura de cualquier otro para recibir a visitantes nacionales y extranjeros, toda vez que cuenta con una gran oferta turística que va desde su diversidad natural, arqueológica, cultural, tradicional, gastronómica y social, señaló Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso. Pero para esto, dijo, se necesita un trabajo conjunto que vaya más allá del que realizan las instituciones estatales y municipales del ramo. Se requiere un trabajo en donde empresarios, instituciones educativas, asociaciones, organizaciones y sociedad en general promovamos, aseguró, la gran riqueza de nuestro estado para atraer cada día a más visitantes. Explicó que él impulsa Chiapas en las redes sociales. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica. Gracias por ver el video.